James Rodríguez podría, James jugar más por detrás de Davido de Wellington Rato, un 4-2-3-1 y en el banco de su plena. Lo maña de nuevo, Arboleda que levanta, cambiando la banda, parece James, espera por adentro, no se la dan, soltó David sobre el costado, James, otro rebote más, Rodrigo Néstor manejándole a James de nuevo. Se repiten pelotazos, Allison que no pudo jugar sobre el costado, presiona James, recupera bien el colombiano. Este es Pablo Mayer. Pelota para William, la presión de James Rodríguez. William, un poco más sublíneas. Va a presionar James, la salida de Rafael Campos. Nueve partidos anteriores, ahora 0-0 falta. James abajo en el raspa, que te raspa contra Marlon, infracción del futbolista colombiano. Bueno, tiro libre para el Cruzeiro. Se lleva el pie de apoyo de Marlon. James en 17 minutos más implicado en las acciones de procurar por recuperar la pelota que por generar situaciones, que es en donde James realmente podría ser muchísimo más influyente. Neris rechazó de cabeza, James se viene controlando. Aquí una acción de contraataque en una decisión que no toma bien en Sao Paulo. Minuto 22, partido 0-0. Colomagia de cabeza, James atrás. Viene jugando David, James Rodríguez. Aquí va el colombiano, alza la vista, busca un socio, lo encuadó, va por aquí y para allá. Y la zampa sobre la raya. James Rodríguez para controlar, dominando la mitad de la cancha. Aquí va Alisson. James levantó de primera, se entra Rafael Cabral. Otra vez Pablo Maia. El taco de James. Rodrigo Néstor levanta, James juega, la tira James. A ver qué hace James, va por aquí, por allá el hombre nacido en Cúcuta. Falta, infracción. Opsay, opsay. No sé qué hace Rafinha. Elige el carril central, James aparece. La gambeta de James, qué bien que la hizo James. Enciende James, tres dedos y al cobrar se viene con Wellington. El rato le pegó, oh, topó el arquero. Cierda. Este James, el toque de distinción con el que Machado pasa de largo. Elimina a Ayusa también. Estaba obviamente su compañero fuera de lugar, pero en un toque eliminó al adversario. Después con un segundo toque pasa de largo el siguiente y ahí ya están. Felipe Machado se equivocó, recuperó James. Juéguese, la individual James, vaya, James, vaya. Se viene James, soltó bien para David. Está el primero, le pegó para abajo, cruzado. Lo tiene James, lo tiene. Va James, le pegó, tapó el arquero. James, bienvenido al partido, James Rodríguez. Bueno, de un error en zona de seguridad de Cruzeiro, nace esta acción en la que James tiene que temporizar para ubicar a un hombre libre y que no esté en posición de fuera de lugar. El rebote le favorece el control de James, que no es del todo bueno. Le queda para pierna derecha, tiene que ajustarla buscando el segundo palo. Y responde bien el arquero Rafael, pero empieza a ser influyente, a adueñarse del partido James Rodríguez. James ya tiene la oportunidad más peligrosa del partido Sao Paulo. Támala acá. Caio Paulista, James lo tiene, James va, levantó el segundo palo, Valison, el Caio Paulista la busca, las manos seguras de Razeiro. Levanta Rafinha. James domina con el pecho, la controla con la zurda. La acomoda y descarga. Caio Paulista para controlar, James de nuevo para jugar. El amago para aquí, la salida por allá. Olimpiar con Rafinha. Buscar respuestas. James Rodríguez, la viene manejando. Michelle Araujo, el uruguayo. Sí, lo va a sacar a James. La pena. Se viene también Ericsson, que se anunciaba como titular. James. Afuera, Rodrigo Néstor.